Y tantas historias comienzan así, y tantas parejas se encuentran así, así como si fuese casualidad, pero todo esto está escrito, es la verdad. Un día se conocen y comienza una historia, como todas las cosas que pasan nada es casualidad, cada media manzana busca la otra media, y de pronto se encuentran con naturalidad, pero tengan todos la seguridad de que esto, hasta en un momento, pueda pasar, es el destino que así lo tiene escrito para continuar, y lo importante es que cuando esto pase, la suerte te lleve bien esto, ojalá, o digas, de que salga, aquello que empieza y que sea, victoria, pero a veces te llega solo la destrucción, tu vida ya entra en demolición, en su historia, te invita en derrota, y nunca en victoria, así como si fuese casualidad, pero todo está escrito, es la verdad.